Muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridos compañeros de travesía, que bueno poder contar con todos ustedes y disfrutar de un tema que siempre me interesa es que les sea útil, básicamente que les sea útil, eso es lo que yo más le pido a Dios que me deje sacar de mi corazón y de mi boca, es un tema de utilidad. Hoy vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de la dificultad del perdón, si el perdón es tan bueno, si per es máximo y don es regalo, perdón el máximo regalo, porque hay tanta resistencia y porque no se utiliza tanto y porque la gente no quiere a veces hablar de eso y porque se resiste tanto a las personas a generar un auténtico perdón, eso es el tema de hoy, imagínense ustedes por donde vamos, así que me encanta que ustedes estén ahí, les doy las gracias por estar allí y abro mis brazos para recibirlos, Víctor González en el control técnico, en la producción Verónica Pérez, en la edición y el montaje Mael Medina, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Yohara Paredes, todos muy contentos de estar con ustedes y recordándoles que todo el contenido de esta radio te lo pueden encontrar en mundour.com y en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y threads, arroba mundourweb. que además tenemos mis redes sociales, arroba fragacarlos en Instagram y en Twitter y threads, tengo además un canal de YouTube que es un caramelito porque tiene más de 600 videos para usted, gratis, gratis, para que usted los vea, lo vuelva a ver, lo esto, lo mande, se lo mande a una tía, se lo mande a la abuela, se lo mande a quien usted quiera y disfrute de eso, para que comente, para que diga que le gustó o no le gustó, tranquilamente. Lo único que le pido yo es que se suscriban, suscríbanse, es darle un botón, no te van a pedir planilla, no vas a tener que llenar nada, un botón y dale, eso es todo. Tengo otro Carlos Fraga oficial en TikTok y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga. Muy bien, dicho todo esto, también les pregunto a ustedes, ¿ya compraron su entrada para el próximo sábado para vernos en el Hotel Humboldt, en el Ávila, en Amor en las Alturas? ¿Hablemos de Amor en las Alturas? ¿Ya? ¿Ya compraron su entrada? Porque bueno, hay que comprarla rápido. Recuerden, arroba eventos dan marca. Muy bien, arranquemos el tema de hoy entonces. Perdón, per máximo, don regalo, el máximo regalo. Perdón, fíjense. ¿Por qué hay tanta diferencia? Si sabemos que el perdón es un liberador, si sabemos que el perdón alivia las cargas, si sabemos que el perdón nos va a volver a traer a la inocencia, si sabemos que el perdón inmediatamente genera y abre nuevos ciclos, ¿por qué hay tanta resistencia al perdón? ¿Por qué hay tanta resistencia a generar un verdadero capítulo de perdón ante los hechos que surgen en la vida? Ok, voy a responder esto. Hay muchas razones, muchísimas razones, porque de alguna manera el perdón tiene, es decir, el resentimiento tiene que ver con un ámbito, resentir una situación válida, válida, es estar preso en una emoción, que casi siempre es rabia y dolor. Son dos emociones que de alguna manera te apresan. Y no, tú no puedes salir de ahí por la fuerza, porque es inútil. Son dos emociones que cuando te apresan tú tienes que soltar, colaborar y ver qué aprendes en ese rapto, ver qué aprendes en esa situación. Hasta ahí estamos claros. Muy bien. En segundo lugar, importantísimo. Cuando uno está bajo una emoción de estas, además por razones seguramente válidas, seguramente pertinentes, seguramente reales, uno no puede apurar el tren. Ahora, si usted es una persona consciente, usted sabe y debe saber que usted está raptado por dos emociones o por una de las dos, específicamente por las dos casi siempre, y que esas dos emociones le van a dar paso a otros capítulos. Y que esos capítulos tienen que ver con el perdón. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted está allí, el hecho de que usted mentalmente sepa que esto es un ciclo y que luego de ese ciclo continúan nuevas situaciones en las cuales yo quiero perdonar. Y quiero perdonar, y aquí voy con una definición que puede ser muy clara y ojalá que lo sea. Yo quiero perdonar porque yo no quiero cargar con algo tan pesado. Por ahí hay gente, inclusive colegas terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que dicen que hay cosas imperdonables en la vida. Y racionalmente yo estoy totalmente de acuerdo. Si usted va al nazismo, por ejemplo, por decirles un capítulo histórico, en el nazismo hubo una serie de injusticias imperdonables, históricamente imperdonables. Pero si yo fui parte de ese grupo humano, yo tengo que decidir si yo voy a cargar con ese resentimiento y ese rencor que pesa horriblemente y que además no tiene otro tipo, no tiene más posibilidades de juego en mi vida, sino de cargar con él o simplemente yo lo saco de mis hombros, lo saco de mi espalda y lo transformo en un estado de conciencia. Y aquí viene lo importante de todo esto. Yo voy a transformar esa vivencia, esa situación, esa pesadilla, esa cosa terrible en un estado de conciencia. ¿Y qué es un estado de conciencia? Bueno, una situación que donde no entre la víctima de mi ser, sino que entre lo más lumínico de mí. Y eso implica poder verlo desde qué duro, qué difícil, qué invasivo fue todo esto, pero se vivió y se acabó. Por lo tanto, yo lo voy a sacar de mí, no lo voy a olvidar, punto fundamental, señores, por favor, no lo voy a olvidar. El perdón no es olvido. Anótenlo, tatúenselo, el perdón no es olvido. Y te lo voy a explicar por qué. Si el perdón es olvido, se olvida la experiencia, que es lo que te va a dejar. Porque el perdón viene producto de una experiencia. Y esa experiencia que te va a llevar a un aprendizaje, a una lección de vida, tú no la puedes olvidar. Porque si la olvidas vas a repetirla. No. El perdón es que yo tenga la capacidad de volver a ver el hecho y quitarle, sacarle todas las condiciones perturbadoras, como son. Esto fue conmigo. Esto fue contra mí. En segundo lugar, esto me lo hicieron a propósito. Yo tengo que cobrármelo a como dé lugar. Todas estas cosas que pasan por la mente humana y que son humanas. Vamos a pararlo ahí. Que son humanas. Pero el perdón no es olvido. El perdón no es olvido. El perdón no es amnesia. Mucha gente en el pasado, estoy hablando de los años 70 y 80, mucha gente se metía en casa, es más guiado por psiquiatras, se metían en lo que llamaban casas de reposo. Y en esas casas de reposo se pasaban una semana, dos semanas, en un estado semisomnolente para olvidar las cosas. Y mentira, a los dos meses estaban otra vez en el mismo problema. ¿Por qué es que eso no es? Hoy se sabe que eso no es. El problema no es que te olvides de la situación. El problema es que vayamos encontrándole a la situación nuevas luces. Lo que se hace en la terapia de grupo, que se los he explicado muchas veces. Si usted va a una terapia de grupo, por ejemplo, a propósito de una vivencia de un grupo de personas con respecto a un accidente aéreo, la gente va a ir consecutivamente a esa terapia, ¿a qué? A ver, a ver, a vislumbrar, a ver lo que yo sentí y lo que sintieron los otros para poderlo de alguna manera contrastar y para poder encontrar espacios lumínicos que yo le dé a otros y que otros me den a mí. Eso es exactamente lo que es el perdón. El perdón es, mira, ya yo he masticado este bolo alimenticio, llames, o este bolo no alimenticio, que se supone que fue la traición que tú me hiciste. Yo lo he masticado tanto que ya no tiene forma, es decir, ya de alguna manera hay que tragarlo. Y yo quiero tragármelo de tal manera de que no me haga daño. Por lo tanto, lo voy a quitar a ese bolo, y perdón un poco la imagen que no es del todo lo más estético posible, pero me sirve. Dice, yo voy a quitarle a ese bolo todos los elementos que me puedan dañar. ¿Qué me puede dañar? ¿Victimazgo? Bueno, porque ¿cómo me va a hacer eso a mí? ¿Cómo me va a hacer eso a mí que le he dado toda la vida, que le he dado lo mejor de mí? Vamos a quitarle eso. Vamos a quitarle la necesidad que tengo de hacer justicia, porque la vida no es justa. Perdón, y yo sí creo que la vida es justa, pero no se compone de la justicia de la cual tú conoces. La justicia de la vida es de otro tipo. ¿Ok? Bien, entonces, cuando reacomodamos la idea del perdón, el perdón simplemente es una actitud que yo tengo hacia una situación que ocurre en la cual, por supuesto, yo estoy involucrado, que de alguna manera necesita cambiar la percepción para yo poder hacer que eso no me pese, sino que yo aprenda de eso y que eso no me pese en la vida. Ah, cuando a mí me agarra el orgullo, que es un otro elemento, el victimazgo, que es otro elemento, el querer compensarme a como dé lugar, cuando a mí me agarran cualquiera de esos elementos, evidentemente el perdón no aparece por ninguna parte. No aparece por ninguna parte, porque yo estoy totalmente conectado a la necesidad de tomar venganza o compensación de lo ocurrido, por ende, yo no tengo ninguna posibilidad de poder transformar el hecho. Y aquí vamos a otra noción. Esto es alquímico. La alquimia es lo previo a la química. La alquimia es un experimento transformador en el cual, por ejemplo, se ponía un plomo, un plomo en la probeta y a través de una serie de elementos y de combinaciones y de temperaturas se iba llevando ese plomo a la esperanza de que se convierta en oro. Esto es exactamente igual. El plomo, que es el hecho de la traición o de la mentira o de lo que me hicieron, yo no tengo que convertir, transformar en oro. Oro para mi vida. Ese va a ser mi trabajo. Por lo tanto, saco al orgulloso, saco a la víctima, saco a todos esos que no me sirven para poder trabajar el perdón. Continuamos, mis amigos. Fraga en éxito con todos ustedes. Hoy conversando acerca del perdón y su dificultad. ¿Por qué si per es máximo, don es regalo, perdón es máximo regalo, tenemos tanta dificultad para con el perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos es tan difícil? ¿Por qué nos entraña una situación a veces muy extrema? Bueno, ¿por qué están de por medio el orgullo? El orgullo es a yo no perdono a nadie. Porque yo tengo la razón, que me perdonen a mí, pero yo no perdono a nadie. Bueno, te quedas en la guerra. Si te quedas en la guerra, es porque estás tragado por la rabia. Si estás tragado por la rabia, tú tienes que decidir salir de la rabia en algún momento. En el momento que sea. Quizás ahorita es válido que estés en la rabia. Porque eso no tiene... Es válido que uno se quede en la rabia un rato, que uno conozca su rabia, que uno se vea en su rabia. Igualmente en el dolor. Es válido estar en el dolor, tragado por el dolor, nadando en el dolor, hasta que hay un momento determinado donde uno mismo dice, yo no puedo seguir aquí. No quiero seguir aquí. Pero mientras haya uno de ti que esté defendiendo esa área, ahí no hay posibilidades de salir. El victimazgo, ese pobre de mí, pero que tiene la vida conmigo, que se ensaña yo, que soy un ser maravilloso, que solo le hago bien a la gente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te quedas pegado ahí. Te quedas pegado a ese pobre ser que vino un ser maluco, 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 y le hizo un daño horrible, horrible, horrible. Todo eso juega. Entonces, lo primero que sería sano hacer es que te preguntes, ¿cuál es mi idea del perdón? Mi idea, la tuya, la tuya. Porque tu idea del perdón es fundamental. ¿Qué se logra con el perdón? Miren, yo soy católico. No soy católico o practicante de ir a misa ni nada por el estilo. Critico muchas cosas de la iglesia. Estudié algunos años de mi vida en colegios de cura. Bueno, no tengo nada en contra de la iglesia, ni tengo nada, ni soy un practicante. Pero yo siempre defiendo, por ejemplo, un sacramento que es el sacramento de la confesión. Porque sé que el sacramento de la confesión salva vidas. Y fíjate que es el más criticado de todos los sacramentos. La gente critica mucho los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión. ¿Cómo le voy a decir yo a un mortal igual que yo mis pecados para que venga y él me dé unas avemarías, una cosa, una penité? ¿Qué es eso? Eso es un espacio, oíganme bien, eso es un espacio donde los seres humanos atribulados con sus propios errores o situaciones no manejadas van donde un ser que es una comunicación, que es un ser que tiene vía directa a Dios. Esto es así. Yo no sé, perdón, yo no sé si es verdad o mentira, pero así es como lo venden. Un ser que tiene vía directa a Dios, que se encierra dentro de un confesionario y sin verte la cara, sin saber quién eres, te escucha tus penurias y luego te dice que Dios te va a perdonar y te va a perdonar si haces la penitencia que te manda. Entonces, para mí la confesión de verdad de los sacramentos es un sacramento que yo respeto profundamente porque esa sensación de que después de que cometí un error terrible y perjudiqué a algo o a alguien, puedo llegar a un sitio, a hablar con alguien representante de Dios en la tierra para decirle lo que hice y que ese ser me pueda liberar es un regalo, como sensación es un regalo. Lo que les quiero decir con esto es, oíganme, lo primero que yo tengo que salir entonces es de mi rabia y de mi dolor. ¿Para qué? Para poder ver con serenidad la decisión que voy a tomar con respecto a lo que me tocó vivir. Por eso el perdón no es una cosa que se da de inmediato, que es automática, que se genera. Entonces, es importante, es fundamental. Cuando, por ejemplo, vamos a los, que ya lo hemos hablado en otros programas, a los cuatro acuerdos del doctor Ruiz, uno de los acuerdos dice, nada es personal. Qué maravilla es entender que nada, nada, nada es personal. Entonces, cuando tú entiendes que nada es personal, tú dices, bueno, yo he estado peleando dentro y fuera de mí con una situación que me hicieron y que yo siento que me la hicieron personal. he perdido dinero, he perdido tiempo, he perdido energía, he perdido, he perdido todo. En pos de ganar, ¿qué? Nada. Entonces, el perdón aparece allí con luminosidad. Es fundamental entender que el perdón es un liberador. Y hay mil formas de perdonar. Busca, pon perdón en el buscador de YouTube y vas a encontrar mil, dos mil, tres mil páginas donde hay todos los métodos y todos los ángulos para poder entender el perdón. Yo tengo los míos y te los he dado muchas veces. Las cartas del duelo y la ley del perdón o la dieta del perdón para mí funcionan y funcionan sí o sí y funcionan muchísimo y ayudan muchísimo. Están en mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial. Suscríbete, por favor. Entonces, cuando tú eres capaz de ver eso, hay cosas que hay que perdonar. Tu madre, a lo mejor no fue la gran madre. A lo mejor tu madre y tu idea de ser madre están en choque, lo cual implica que tú con tu madre tengas un resentimiento. Válido, válido, porque ¿de qué surge el resentimiento? De que yo pienso que las cosas deben ser de una manera y tú las hagas de otra y ese hacerlo de otra me genere a mi tristeza. Eso es sencillamente una ofensa o una forma inadecuada de hacer las cosas. Tu madre y tú te has callado y has vivido con eso, pero sin embargo hay una parte de ustedes que no se soporta. Hay una parte de ustedes que rosa. Hay una parte de ustedes que fricciona con demasiada frecuencia. Igual con tu suegra o con tu hermano o con tu hijo o con tu hija. ¿Por qué no le aplicas un perdón? Porque aquí voy con lo más importante de hoy. Ahora que ya sobrepasamos las 1.100 personas. Lo más importante de hoy que voy a decir es que todo perdón es hacia ti mismo. Lo que tú vas a terminar perdonando no es que tu madre no fue como tú quisiste que fuera. Lo más importante que tú vas a perdonar es la concepción idealista que tú hiciste de tu madre. Y entonces te vas a terminar perdonando a ti. Y cuando te terminas de perdonar a ti hay algo de tuyo que se relaja. Hay algo tuyo que baja. Hay algo tuyo que se compensa. Hay algo tuyo que empieza a vivir con mayor serenidad. Eso es. Aquí no hay más vueltas que darle. Tú no vas a perdonar a nadie. Nadie necesita tu perdón. Tú vas a perdonarte. Porque perdonándote vas a cambiar la percepción. Cuando ya tú te perdones por haber pensado que la madre ideal era esa que tú tenías en la mente y no era la señora que te tocó y puedas aceptar y abrazar a la señora que te tocó con todas sus carencias y todas sus situaciones ambivalentes en ese momento la relación de ustedes va a brillar. No en otros. Me van captando. Ahí está la maravilla del perdón. Cuando yo entiendo que el perdón no es pase a nadie. Porque si no es muy soberbio. Ah bueno. Ah Ismael me traicionó o me hizo una cosa horrible. No te preocupes Ismael. Yo te perdonaré. Bueno. Imagínate tú. Ese es. Yo soy el todopoderoso. Ismael es una cosa pero absolutamente sin ninguna importancia en la vida. Y yo lo voy a perdonar porque yo soy superior a Ismael. Imagínense ustedes cómo puede ser eso liberador. Eso no es liberador nunca. Gente que me dice, bueno mi marido me fue infiel pero yo lo perdoné. Tú no has perdonado nada. Yo no he encontrado a nadie que haya hecho un perdón de verdad de eso. Porque además perdonar no es perdonar al muérgano que se fue con la muérgana a hacer cosas por detrás de ti. No. Perdonar es simplemente cuando tú cambias de percepción y eres capaz de imponer nuevas reglas a partir de saber que esta relación necesita nuevas reglas que surcar porque no es suficiente todo lo que están viviendo. Eso es lo fundamental. Tú no perdonas. Tú el único que perdonas es a ti mismo. Porque cambias la percepción. Porque un perdón es un cambio de percepción. No se enreden. No se enreden. Aquí me dice, es que una infidelidad no es un cambio de percepción. Perdón, una infidelidad no es cuestión de perdonar. Creo que eso se acepta o se deja ir. No, pero claro que sí. A la larga, a la larga, perdón, ¿qué es una infidelidad? Vamos a aclarar las cosas. ¿Qué es una infidelidad? La infidelidad tiene que ver con un irrespeto. Irrespeto. Aquí no estamos hablando de lo que vas a hacer. Aquí estoy hablando de cómo se siente. O como un profundo irrespeto o como una gran traición. Y cualquiera de las dos, independientemente que te vayas o que dejes que esa persona se quede, tú tienes que perdonar. Porque es que si no, el perceptivo de ti, quien percibe la realidad, solo puede percibir que tú eres un traidor. O una traidora. El perceptivo de ti solo puede percibir que tú eres un ser que tarde o temprano vas a repetir la acción. Por lo tanto, esa relación va a quedar marcada para siempre. Perdón, va a quedar marcada para siempre de otra manera, pero aquí va a quedar de una manera tóxica marcada para siempre. Porque tú vas a estar permanentemente atrás de la próxima vez que ese ser te haga lo mismo. ¿Me entiendes? Ahí está el problema. Entonces, si entendemos que la paz es todo y que no hay nada sin paz, el perdón es una fuente de paz. Y por eso la gente te dice una cosa que oídas sí puede hasta sonar lógico. Ah, me traicionaron. Ah, me robaron. Ah, me, no sé, me insultaron y ahora soy yo quien tiene que perdonar. Sí, sí, porque o tú te quedas toda la vida rumeando, como hace la vaca, rumeando lo que te hicieron, lo cual te va a hacer un ser profundamente desconfiado, un ser profundamente de poco coraje, de poca claridad consigo mismo, de poca conciencia. O tú perdonas, sabiendo que eso te va a dar la suficiente paz para poder emprender otra percepción de los seres que te rodean. Vamos a la pausa, usted lo piensa, ya venimos. Continuando, mis queridos amigos, y vamos a las preguntas que están muchísimas aquí. A ver, suelo poner los intereses de los demás por sobre los míos, y después empiezo a sentir rechazo a todas esas personas. Eso no me permite tener relaciones sólidas. ¿Cómo hago para dejar de pensar de que solo les importo por lo que hago y no por lo que soy? Amiga querida, importante esta reflexión. El que tú hayas llegado a esta reflexión ya es muy importante, muy importante. Entonces, aquí pueden haber varios caminos. El de yo, siempre lo diré, que la terapia te va a ayudar mucho. Pero aquí, el problema está en que lo importante es que así te amas tú. Lo primero que hay que desmontar es cómo tú te amas. Porque tú te amas desde la que hace, no desde la que eres. Por lo tanto, tu desarrollo del amor, tu manera de desplegar el amor, es siempre desde lo que haces y no desde lo que eres. Entonces, si hoy que hablamos del perdón, yo te podría decir, si a quien yo le haría un perdón. Bueno, yo, Carlos, me perdono por pensar o por sentir que lo que hago es más importante de lo que soy. ¿Qué es lo que soy? Eso sería un perdón. ¿Ok? Este programa sale esta noche, perdón, este programa sale, bueno, estamos ahorita a las 8 de la noche. Y mañana en mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial, se suscribes y listo. Yo me perdoné por perdonar una infidelidad. Ahora hay límites. No, es que tú no perdonaste una infidelidad. Aquí, yo tengo que decir esto y esto es lo más antipático. Aquí me salen odiando, no importa. Pero este es el precio a pagar por lo que yo hago. Ahí no se perdona una infidelidad. Simplemente mi miedo, mi miedo le ganó al amor. Y como mi miedo le ganó al amor, yo te voy a dar otra oportunidad porque me aterra mucho quedarme sola. Eso es lo que hay. Para que empieces a perdonar por donde es. Ok. Si perdonamos cuando hay rabia, aún se produce un choque de sentimientos. El perdón aparece cuando ya ni nos interesa nada de esa persona. Porque mientras haya rabia no se puede, sí señor. Y esas personas son de mis... Ah, un momentico. Tengo tres años con mucha rabia, rencor y resentimiento. ¿Cómo perdonar? Y esas personas son de mi círculo familiar. ¿Qué hacer? Tomar distancia. Ok. ¿Qué hacer? Conjugar a un perdonador en ti. ¿Cómo mi perdonador actuaría aquí? Hay perdonadores que necesitan distancia. Hay perdonadores que necesitan sentarse a hablar. Hay perdonadores que necesitan hacer una carta, aunque no la manden nunca. La escriben y la queman. Y la leen antes de quemarla. Tú tienes que ver qué hace tu perdonador aquí. Porque es que yo te puedo escribir un libro de mil maneras de perdonar. Y a lo mejor las mil no te sirven. Porque va a haber una manera tuya. Y por qué es importante que esto sea individual. Porque la paz también es una construcción individual. Ok. A ver. Perdonar y alejarse es terapéutico. Pero perdonar y tener que seguir relacionándose con esa persona es rudo. Depende. Eso es relativo. Eso es relativo. El perdón es una expresión alta de amor. Muy alta de amor. Contigo. Contigo. Que es donde tiene que haber la fuente principal de amor. A ver. Cuando perdonas debes tener distancia de las personas que te hirieron. No necesariamente. No sé. Ahí. Cuando se perdona de verdad y cuando se perdona desde lo profundo de tu ser. Tu mismo ser va a buscar dónde se ubica. En el espacio. Para hacer de esto algo llevadero o no. Existen actos que quedan tatuados en el alma y en la piel. Está bien. Está bien. Pero te voy a decir algo más. Hay heridas. Que imponen dolor. Hay heridas que cuentan historias. Y la diferencia entre una herida que impone dolor y una herida que cuento una historia. Es que esa herida está sanada. Entonces. Eso. Esos tatuajes de los cuales tú hablas que entiendo que son heridas. Deben buscar la posibilidad de contar historias y no de generar dolor. O sea, perdono el acto pero no olvido cómo me hicieron sentir o de lo que sentí aprendo. No, de lo que sentiste aprendo. De lo que sentí aprendo. Por supuesto que sí. De lo que tú sientes aprendes. Y de ese aprendizaje tú vas viendo cómo lo vas llevando. Carlos, ¿cómo se perdona a un compañero de trabajo que te ha hecho mal en el trabajo? Primero que todo. ¿Eso te perturba tanto para perdonarlo? Vamos a ver que aquí llegamos a un punto fundamental. Es decir, ¿eso que está pasando ahí te perturba tanto para necesitar perdonarlo? Porque bueno, si yo creo que un compañero me está haciendo una jugada mal y tal y qué sé yo, bueno. Yo puedo hablar con esa persona o puedo, ok. Pero digo, hay personas, de verdad, para que una persona en mi vida merezca mi perdón, me tiene que importar mucho. Debe dejar una secuela realmente importante en mí. De lo contrario, no tiene mucha gracia el perdón por el perdón. ¿Ok? Siempre va a ser bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Entonces, ahí tenemos que ver también. Entonces, todo esto se vuelve un tema muy, muy, ¿cómo te digo? Con mucho elemento. Para poder trabajarlo, porque aquí se van a meter, repito, ¿de qué tenemos que estar muy alertas? De que no se nos mete el orgullo. Porque yo, porque lo que a mí me hicieron, porque lo que yo padecí, porque lo que yo dejé de hacer o por lo que yo hice, cuidado con el orgullo. Ese no sirve. Ese es un enemigo acérrimo. Dos. Victimazgo. Pero es que a mí, yo siempre soy el que paga plato, yo siempre soy el que paga plato, yo siempre soy el que hace todo y el que siempre le pagan mal. Yo soy, y generas una cosa que es absolutamente tóxica. A la víctima no le conviene salir del victimazgo, porque el victimazgo es muy cómodo. En el victimazgo hay una deuda. El victimazgo tiene, ya, bueno, yo he hablado de esos temas mil veces. El victimazgo tiene una sensación de que a mí la vida me debe. Y la vida es todo, la vida es todo y todos. A mí me deben. Así que a mí me pagan. ¿Ok? Eso es muy importante. Luego, hay gente que se aferra a la rabia, porque la rabia le da una ganancia. Sí. Yo me quedo aferrado a la rabia porque la rabia me da ganancia. Y la ganancia de la rabia es, de alguna manera, no olvidarme. Por eso, y atención con esto, sin ánimos de nada político ni nada, el prohibido olvidar, que tanto utilizan, perdón, no solo en Venezuela, en muchos países del mundo, el prohibido olvidar, es una frase de cuidado. Porque prohibido olvidar está muy bien. Pero ¿hasta qué punto es cargar con un peso enorme y negarse a cambiar la realidad o cambiar la forma de ver la realidad? Estas cosas hay que verlas con cuidado porque se convierte en eslogan y los eslogans terminan siendo un leitmotiv de vida. Cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, la necesidad de compensación es humana. Usted va a tener siempre la necesidad de compensarse. Hasta que llegue un momento que hay algo más sabio que usted, si usted le permite a esa sabiduría que aparezca, algo más sabio que usted que va a decir, ya, mira, basta. ¿Hasta cuándo te vas a compensar? Para la compensación. Tranquilízate. Toca fondo. Entra en ti. Ya. Ya se perdió. Eso se perdió. Ahí entra entonces el gran aliado de todos estos procesos que es la aceptación. Ya. Ya. No voy a seguir peleando, papá. Eso se perdió. Se acabó esta relación. Punto. Se acabó la relación. Ahora voy a ver cómo yo me voy limpiando de todo lo que queda. Me voy limpiando. Pero la relación se acabó. No me interesa más. Eso es una, 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 lo que llaman una batalla, una batalla ganada. Eso es lo que llaman una victoria personal. Porque esa victoria personal te va a llevar a la convicción de que lo que hiciste tenía sentido. Y que lo que viviste era propicio. Pero ahora no puedes seguir viviendo eso. Llega el momento que hay que soltar. Así que, de todo lo que yo dije hoy, es el problema del perdón. Por eso mucha gente no perdona. Porque tienen unas ópticas totalmente distintas, yo diría erróneas, con respecto a lo que el perdón es. Punto. Yo no sé si lo mejor, óyeme bien lo que te voy a decir. Yo no sé si lo mejor que puedes hacer en la vida es perdonar. No lo sé. Pero sí te puedo decir que es lo que te va a dar paz. Sí te puedo decir que es lo que te abre los caminos. Sí te puedo decir que es lo que te genera posibilidades. Así que, mis queridos amigos, con esta me voy. Recuerden que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Víctor González en el control técnico, en la producción, Verónica Pérez, en la edición, el montaje, Ismael Medina, en la coordinación, Jessica Ferrer, en la gerencia, Yohara Paredes. Todos muy contentos de haberlos recibido el día de hoy y, por favor, esperándolos en una próxima oportunidad. Porque, repito, aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto. Conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.